Max, Max, ¿cómo estás? Hola, Max, ¿cómo estás? Max, ¿cómo estás? Vale, no os vais a creer donde estamos, pero básicamente estamos a malditos 10 metros de la puerta del secuestrador, donde está ahora mismo Max, mi perra, en Rumanía. Ya sabéis que ayer entramos y fue una auténtica locura. Nos quedamos dentro de la casa del secuestrador, lo vimos, pero no encontramos a Max por ningún sitio. Por lo cual, Maximo's Cuau, hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a intentar seguir al secuestrador a través del AirTag por Club Napoca y seguramente podamos sacar algo más de información, porque obviamente necesitamos encontrar a Max. La cosa es que va a ser una misión súper mega ultra peligrosa, pero lo tenemos que hacer porque si no, nunca en la vida vamos a encontrar a Max y el secuestrador sabe que nosotros ya estamos aquí porque estoy 100% segura que nos vio ayer. Es una misión súper peligrosa, pero tenemos que afrontarla porque si no, no vamos a encontrar a Max jamás. Y fijaros que básicamente estamos en el patio interior de esta casa, hemos visto a un maldito gato y ahí un maldito pato, Nacar. Lo mejor de eso es que hay patitas. ¡Holololololol! ¡Hola, mira! ¡Es una conciente! ¡Vamos, chiquitines! ¡Chiquitines! 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 ¡Que no os voy a hacer absolutamente nada! ¡Se están metiendo detrás todo! ¡Taca, intenta pillar uno! ¡Se están resbalando! ¡Se están resbalando! ¡Cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Se está poniendo agresiva, eh! ¡Holololol! ¡Me he atacado! ¡Casi tiene un poco enojo! Vamos a dejarlo justamente aquí tranquilos que tampoco los queremos agobiar Así que vámonos a la puerta de la casa de semestrador Que ya creo que ya mucho ruido hemos hecho Y a lo mejor ya incluso sabe que estamos aquí Pues Maximus, ya estamos justamente aquí otra vez en el sitio ¡Otra vez! Porque está abierta incluso la maldita puerta Así que vamos a pasar adentro y vamos a ver qué es lo que hay aquí Muchísimo cuidado porque el secuestrador puede aparecer en cualquier momento Hay dos coches totalmente iguales, este y el Mercedes y eso O sea, son totalmente iguales Y cuando hay dos coches iguales, 100% es mafia O sea que los secuestradores 100% son una mafia rumana La cual ha secuestrado a nuestro perro Mira, estos cristales también están reventados Esa pared está llena de pintura La ventana, aquí la puerta está como cerrada Da un mal rollo que flipáis Maximus 4 Y fijaros que esto también lo vimos ayer Pero es que igualmente da un mal rollo que flipáis, tío Y me he estado informando y se ve que esto era un búnker de guerra Claro, o sea, es el sitio perfecto para que unos secuestradores tengan a nuestro perro Porque claro, entre que esto está cerrado Entre que hay cosas super mega ultra extrañas Entre que ahí está todo reventadísimo Claro, esto da mucho miedo por la noche Y esto la verdad no hace nada de gracia Vamos a subir justamente por aquí A ver si encontramos a alguien por aquí Aquí hay un montón de nombres de gente Son como todos los vecinos Mira, los diferentes apartamentos y los nombres de cada persona Quizás aquí está el hombre del secuestrador Yo la verdad es que lo dudo muchísimo Así que vamos a ir para arriba a avanzar el... Nacal, ven te va En serio, escúchame, escúchame Que absolutamente todas las Maximus 4 se acaban de suscribir Y está aquí viendo nuestras aventuras, nuestras locuras por Rumanía Que acabamos de venir a un sitio que no tenemos ni idea Y tú te estás cagando ahora Sí, tío, da mucho miedo ¿Qué quieres? Escúchame, Nacal, pero que tenemos que ir, Fran, ¿a tú irías ahí arriba, sí o no? A ver, da muy mal rollo, pero ya que hemos venido hasta Rumanía Yo creo que habría que subir Vale, subiremos Es que Nacal es un maldito aguafiestas, tío Es un cagao, es un cagao, tío Pero sí que es verdad, Maximus 4, que todo esto parece una maldita cárcel, tío Hay que mirar cómo se ve absolutamente todo desde arriba, tío Vamos a salir justamente por aquí arriba a ver si te fijas, tío Las puertas, todo es como... todo de metal reforzado Yo tengo un mal rollo Yo tengo un móvil para llamar a la policía en cualquier momento, ¿eh? Sí, te va a ayudar la maldita policía aquí, tío Lo que queremos subir es justamente allá arriba, tío Ahí sí que nos subimos, ni coña A ver, esto me fue... Tenemos que subir de una maldita vez, ya hemos venido aquí para subir Bueno, a ver, estaría bien ver desde arriba, ¿no? Claro que estaría bien desde arriba Pues por eso, chicos, hay que subir Vale, vamos a ir para arriba con muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo se mueve esto, ¿no? Sí, sí, se mueve un montón, ¿eh, chicos? Se mueve un montón Y la verdad es que no mueve absolutamente nada de esto, pero bueno, lo que es Es que mirad, hay un maldito jugo ahí de superveor, ¿tú extraña? ¿Qué es eso, coño? Puede ser de cualquier maldito niño Fijaros, aquí también hay un... Extraños dos malos que acabamos de meter Lo loco hay aquí, tío Es que mirad Es que mirad O sea, es como un ático gigantesco Y está absolutamente todo esto agujereadísimo, tío Esto parece que está cerrado, tío Sí, está cerrado, tío Esto está cerrado, me cago en Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a la puerta a esperar abajo Más o menos sabemos cómo es el sustador Nosotros ayer lo vimos con una solera gris Básicamente le hemos enseñado al señor que, bueno, estamos buscando un perro y se le ha visto Y básicamente nos ha dicho que hay muchísimos robos, muchísimos secuestros de personas Y que sobre todo en este edificio que tengamos mucho cuidado porque nos pueden pasar cosas muy malas Servus Feri ¿Hermes? 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 El hombre tú has visto algo en este edificio en este edificio en este edificio ¿Hermes? Ahora mismo nos está llevando con no sé quién A ver si alguien ha visto algo ¿Hermes? 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 Vemos, ¿Hermes? Nos está echando súper fodao el señor La leche Nos acabamos de echar de leche No estoy diciendo nada Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Cuarta, que locura, o sea, literalmente le había abierto la puerta del maldito apartamento, tío Ha abierto la puerta del maldito apartamento y al momento ha cerrado cuando nos ha visto, tío Vamos a esperar a que pase algo que salga del abuelo o lo que sea de la mafia Así que vamos a escondernos detrás de esta maldita torre vigilante Y vamos a ver simplemente que pase lo que tenga que pasar Estamos más o menos unos 15 o 20 minutos y nadie ha salido del edificio Pero bueno, solo vemos coches, coches y coches y coches y coches y coches Y el edificio de Gris se acaba de salir justamente de ahí ¿Tú crees que es ese? No tengo ni idea, pero está yendo con el teléfono, con las siestas, con la capucha, nadie va encapuchado Y sí que es verdad que va muy mal rey No sé dónde está, está yendo, pero se acaba de parar, así que nosotros vamos a actuar con total normalidad Sabe quiénes somos, ¿vale? No nos puede ver Vale, acaba de cruzar en rojo, me cago en la puta Vale, vamos a meternos justamente en el teléfono, que sea detrás Vale, escúcheme, se acaba de girar, se acaba de girar, se acaba de girar, creo que no Me cago en la parte, creo que nos ha visto, tío Se va a meter justamente detrás de la cosa esta Vente, vente, vente conmigo, rápido, rápido Me voy a poner aquí detrás, como si no estuviera pasando absolutamente nada Vale, ¿dónde está el pavo? Mira, mira, ahí está el pavo Yo no he salido corriendo para verlo delante Y se ha girado Yo creo que nos ha visto, ¿eh? Vale, ¿qué hacemos? ¿Seguimos ese pavo o no seguimos ese pavo? Mira, bro, ya sé que soy un cagón todo lo que tú quieras, tío Pero esta vez hay que ir a por él Es nuestro momento, ¿dónde lo vas a encontrar mejor que ahora? Se está metiendo en la maldita iglesia Se está metiendo en la jodida, maldita iglesia Es que fijaros que maldita mente enorme es esto No sabéis que es una anterrona, tío Están ahí todos dentro, harta Es que puede ser, me cago en la... No, pero es que es... Es que como se haga por el otro lado y no lo veamos, ¿qué? Tío, es una anterrona esto Yo no entraría Ahora, aquí sí que no entraría Tío, la iglesia, tío, nos van a echar con la cámara Vale, escúchame Para de grabar Yo voy a grabar absolutamente todo con el teléfono, ¿vale? Vale, acabo de ver al señor de negro que hemos visto encapuchado saliendo del edificio a entrar aquí Acabo de ver, mira, por allí va Va por allí, literalmente No sé dónde está yendo, pero acabo de salir por la puerta de atrás, ¿eh? La realidad ahora mismo sale de aquí, ya Vamos, vamos Y justo se acaba de parar la maldita música cuando acabamos de salir Es que, Dios Qué mal rollo, bro, qué mal rollo Estoy sudando, no lo había pasado mal en mucho tiempo Bueno, acabo de salir justamente por la puerta de atrás Así que vamos a la puerta de atrás ¿Qué es lo que hay detrás de la iglesia? Venga, acá lo escuchan Detrás de la iglesia hay un maldito parque Me encuentro mal, ¿eh, tío? Vamos a ir al parque Vamos a intentar encontrar al tío este Pero esto da un mal rollo que flipáis, tío Espero que absolutamente todo el mundo se quede hasta el final del vídeo Se suscriba al canal y que le dé un pedazo de like Porque esto es una cosa salvajada, tío Vamos, vamos, vamos Acabo de girar, acabo de girar, acabo de girar Acabo de girar, corre, corre, corre Vale, no podemos perder la pista ni de coña ¡Corre, corre, corre! Acabo de llegar a una zona rarísima Acabo de llegar a una zona rarísima Estamos en un jodido parque ¿Dónde está el tío este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, habrá girado, ¿no? ¿Para allí? Ahora que cae para la derecha, ¿no? ¿Sabes que un momento estaba aquí? No lo sé, pero la verdad es que eso no hace nada ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Es que ¿dónde está? ¿Dónde está el parque? No sé, no sé ¿O sea, te has aparecido de un segundo a otro? No sé, tío No sé, tío ¿Qué se metió aquí? Valgame, 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 valgame Yo creo que se ha ido para el parque, tío Sí, puede haber girado para el parque Tío, pero arte, que es enorme, tío Va a ser imposible encontrarlo Puede haber girado para el parque fácilmente, ¿eh? Es que se puede haber ido por mil millones de sitios No sé, tío Y esto es literalmente más grande que el parque de Madrid, tío Valgame, 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 valgame No sé qué hacer, tío Yo volvería al apartamento, tío Y esperaría a ver si el aire te ha dado otra señal, tío Vale, Máximo Squad Acabamos de venir básicamente al aeropuerto No hemos podido dar absolutamente nada Porque se nos había acabado la batería Naclar, tú siéntate Como si no estuviera pasando absolutamente nada Porque básicamente hay muchísima gente Pero si os fijáis Está justamente el tío ahí Ha venido al aeropuerto en un taxi Lo hemos tenido que perseguir Y el tío es súper raro Se va parando en cada esquina Va mirando para todos lados O sea, está como buscando algo Hombre, normal Se ha secuestrado al perro Y sabe que a lo mejor nosotros estamos aquí Pues normal Si os fijáis Sigue estando ahí Vale, se está levantando Se está levantando Vale, con tranquilidad No hay que ir a pasar a simular No hay que ir a pasar a la agua Sí, vamos a ir A la zona de jugadores Y el tío está justamente ahí Vale, tú vente conmigo Y ya está, tío No, no, no Está bajando 100% Está bajando Está yendo al Porti Iskamele Gates No sé qué no se va a pasar Está bajando al aeropuerto Es que el aeropuerto ese es súper pequeño Mira Escúchame, escúchame Te voy a pasar por una tienda Vamos a dejarle espacio Vamos a dejarle espacio Vale, estamos mirando las mesuras anti-Covid No sé quién es cuánto Y el tío acaba de bajar las escaleras Tranquilo, tranquilo Vale, máximos 4 Como si no estuviera pasado absolutamente nada Aquí hay muchísima gente ¿Ven a la cara? Aquí hay muchísima gente Muchísima, pero muchísima gente Vale, mirad El chico está justamente ahí Vale, está en una puerta de embarque Pero no pone ni dónde va Pues que todo es más turbio Más turbio, más turbio Y más turbio todo el rato No le seguiríamos, eh Vamos a esperar tranquilamente aquí Y nos vamos a meter en su maldito avión Si no nos dejan pasar Pues estamos bastante Pero bastante jodidos Pero vamos a llegar hasta el fondo De este asunto 100% Tío, se acaba de meter en este autobús Se acaba de dejar pasar Así que yo me meto aquí Y aquí no ha pasado absolutamente nada Vale, pues acabamos de llegar justamente al avión Vale, el tío se está metiendo por ahí, eh Vale, vale, vale Vamos para adentro Aunque no tengan ni idea De dónde nos estamos yendo en la cara Yo tampoco, tío La verdad que ya en este viaje Me lo espero todo ¿Dónde nos estaremos dirigiendo, tío? Literalmente estamos persiguiendo al secuestrador de nuestro perro por toda Europa A ver dónde llegamos Es justamente aquel de la gorra Se ha quitado antes la capucha y se ha puesto la gorra No sabemos lo que está pasando Pero ha salido básicamente Ni loco del avión Y esto la verdad es que no mola ni un pelo, eh A lo mejor cuando llegue el avión lo detienen Por favor Os cuento básicamente lo que ha pasado Básicamente nos hemos bajado del avión Y hemos ido con el coche Hacia donde nos mostraba el AirTag Hemos perdido al tío del avión Porque no tenemos ni idea de dónde está Básicamente Pero me muestra que el AirTag está a unos 500 metros Pero es que flipar dónde estamos Literalmente en medio de una maldita montaña Vale, acabamos de básicamente Llegar a una zona donde pone que hay zona videovigilada a las 24 horas Pero que esto está vigilado, eh Pero hay cámaras por absolutamente todos los lados En plan hay una ahí Otra ahí Otra ahí Yo no sé Pero madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Una perrera o qué hacen aquí, bro? Chicos, sois conscientes que tenemos que entrar, ¿verdad? Obviamente hay que recuperar a Max Yo no he ido hasta Rumanía para nada, tío ¿Ahora no vamos a entrar aquí o qué? Pues Maximum Squad Creo que es la parte más peligrosa absolutamente todo el viaje ¿Dónde está el perro? Vamos a ver qué es lo que nos encontramos Yo lo único que digo es que os preparéis Porque esto va a ser un rescate épico Bueno, escúchame, escúchame Deja el coche aquí, deja el coche aquí Pájaros, pájaros, chicos Pájaros, pájaros Vení, vení Ololololololololoy Vale, vale, esto da muy mal rollo Mira, hay casetas como de perros, de gatos Yo qué sé, tío What the fuck Mirad Están encima enumeradas, tío O sea, aquí cien por cien Mira, estoy escuchando a los perros Literalmente, esto es una maldita perrera en mitad del bosque Perro, 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 vamos, vamos, chicos Vení, perro, hola, perro, hola, perro Mira, está súper agresivo No hay que hacer mucho ruido, no hay que hacer mucho ruido No se escuche mucho, como que no está pasando nada Pero hay muchos perros diferentes Pero esto de verdad es muy turbio, incluso más turbio que lo de Romanía, de verdad Mira, 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 mira el pequeño perro Tú estás encerrado, tío, en una maldita jaula, todos encerrados en jaula Pero, ¿dónde está Max? ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? Max, Max, ¿cómo estás? Max, mira, mira, se suena tu po... Hola, Max, ¿cómo estás? Max, ¿cómo estás? Max, ¿cómo estás? Mira, 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 está súper mega ultra nervioso Max, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Max está... Hola, hola, mira, 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 mira Hata, rápido, hay que intentar sacarlo de aquí, tío Max, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La cosa es que ahora mismo hay que sacarlo como sea de aquí para irnos a casa Max, sit, tranquilo, sit, 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 ahí está, muy bien, muy bien Vale, Max, tranquilo, tranquilo, mira, se mete ahí debajo, mira, en plan rollo Protégeme, 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 protégeme Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo sacamos de aquí? Vale, creo que tengo un plan harta He visto que hay una casa ahí al fondo, ¿vale? Que me imagino que es donde deben vivir los demostradores Vale Entonces hay que evitar pasar por ahí Pero claro, no tenemos que correr ahí nada y Max está como loco, tío Claro, ahí está la cosa, es que Max Deberíamos hacer que Lleve baje con el coche y salir corriendo, tío ¡Corre! Vale, vale, dale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, cojo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tira! ¡Corre que Lleve! ¡Tira, Lleve! Vale, corre, tira Vale, vale, vale ¡Tira, Lleve, sufrido eso que estás muy bien aquí! ¡Estás con nosotros ya! ¡Tira! ¡Tira! ¡Más Maximo Squad ya que vamos a llegar a casa! ¡Max en casa después de todo el viaje! Y bueno Maximo Squad, justamente por aquí tenemos a Max Está ahora mismo flipando porque tengo un trozo de jamón super mega ultra muy bueno Le hemos dado un poquito de comida, dame la pata, venga, dame la otra patita Venga, dale otro modo de disquito Pero bueno, Maximo Squad Deciros que Max ya está a salvo, ya está junto con nosotros Ya está bien en casa, así que nada, princeso Que no te vuelva a pasar absolutamente nada a ti, eh Porque tú ya sabes que yo por ti sufro, tío, sufro Así que nada, Maximo Squad Muchísimas preocupaciones, muchísimas gracias por ver absolutamente todo este pedazo de vídeo Muchas gracias por apoyarnos en este viaje Muchas gracias por suscribiros al canal Por darle like, por compartir absolutamente todas nuestras locuras Así que nada, Maximo Squad Yo soy Harta Y como siempre digo Vive al máximo Chau Chau